Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Machalang. Cuéntanos un poco sobre la obra Muerto y Medio y qué los inspiró para generar este tipo de contenido. Buenas noches, Giovanni González, Vicente Romero, gracias a todos por habernos acogido, darnos la oportunidad de presentarnos acá en Machalang, en Microteatro Vilatro, gracias a mi productor Raúl Villena que nos ha ayudado a mover las masas. Y acá estamos, compañero, échale la primera frase de la obra. Bueno, esta es una idea original de nuestro tercer integrante, porque pertenecemos a un grupo llamado 3HD, Alexis Ceballos, que fue el que escribió, el escritor de esta obra, que también es actor y director de teatro. Y en base a ese guión de Muerto y Medio, a men de lo que está puesto en el texto, nosotros siempre ponemos algo de nuestra cosecha diaria, de lo que está pasando, para actualizarlo un poco. Y, bueno, en este caso, Alexis Ceballos se inspira cuando se pone un día, hablando así como los locos, decimos, bueno, imagínense ustedes los armas que se encuentren en el cielo y uno se murió unos años atrás, que no existía la tecnología, y otro que muere recientemente y se ponen al día uno al otro. Y ahí surge la idea, ahí nos presenta el guión, ahí hicimos un trabajo de mesa, entre los tres, y luego ya Vicentico y yo empezamos a cocinar, como se dice en nuestro arco artístico, a cocinar la obra, y bueno, y aquí está el resultado. Aunque digo, nunca va a ser el resultado final, porque siempre le ponemos algún ingrediente que le dé un nuevo sabor en cada puesta en escena. Bueno, incluso esta noche hemos visto como varios ingredientes, y además, pues, la viviente actuación y la crítica social, por así decirlo, se unen dentro de este proceso. Claro. ¿Y cómo hacía esta fusión? Porque si en realidad, tú eres cubano, y este señor acá es ecuatoriano, ¿cómo se puede fusionar una obra de esta naturaleza? Bueno, tuvimos que aprovechar. ¿Aprovechar? Aprovechar en sentido duro. Los cruces, los cruces. ¿Qué pasa? Mezclamos la realidad que vivimos nosotros los cubanos. Por ejemplo, yo llevo 18 años aquí en Ecuador. ¿18? 18 años, ya casi una vida. Pero mezclamos la realidad nuestra, e incluso también como para justificar mi acento, que a pesar que llevo 18 años, aún no lo pierdo. Y entonces, vamos a mezclarlo así, vamos a ser como un cubano que se encuentra con un ecuatoriano, y este cubano vivió esa justificación, el emotivo, la justificación de la obra, y ahí comenzó toda esta mezcla de lo que pasó, por eso salen tantos temas de la obra, que se habla de Cuba, aquello, Ecuador, los tiempos antes, los tiempos de ahora, y para darle ese toque, ¿no? Para darle una comparación al público desde el punto de vista de cómo yo vivía, estando en vida, años atrás, y cómo se vivía, años atrás, a la actualidad que se estaba viviendo, y el cambio de vida que yo tuve al llegar acá. Y luego, el contraste con él, que sí vivió, nació acá en el Ecuador, y su muerte reciente. Pero si esto es como una máquina del tiempo, ¿no? Claro, es una máquina del tiempo, sería actualizada. Él tiene la máquina del tiempo, igual porque él no la sabía. Lastimosamente falleció a muy temprana edad, que las caras no te han cambiado, y yo recién acabo de morir hace poco, después del pito de Yulissa. Pero sí vino, pero sí vino. Después de Yulissa. Ahí fue cuando me morí, y yo le cuento todo lo que pasa, lo que pasó en nuestro país, la política, la música, la comida, ñaño, la comida, todo eso. Y cuando él se entera, le dan ganas de morirse. Nuevamente. Revolucionario, el concepto más que nada es poder disfrutar y reírse también de esta generación, la generación X, ¿no? Reírnos de las cosas que antes teníamos nosotros como normales, desde una llamada por teléfono, ahora el WhatsApp y todo lo demás. Y toda esta revolución que tenemos para comunicarnos, ¿no? Claro, la gente se ha olvidado que la tecnología se ha creado para acercarnos de los que están lejos, no alejarnos de los que estamos cerca. Y eso le cuento a él que, dando gracias a Dios, no vio ese cambio, ni el cambio del dinero en nuestro país, que es una cosa... Tienen que ver la obra, les recomiendo, buenísima, más de 35 minutos. Risa, risa. También nos utilizamos, le damos una cachetada para que bajemos, pongamos los pies sobre la tierra. Tocamos los sentimientos que a veces nos perdemos. Como decimos en la obra, todo se basa en los lags, en aquel y en lo otro, pero no vamos a la parte de que nosotros como seres humanos, como nos movemos, entonces nos vamos a convertir en una generación de robotas, automáticos. Entonces el sentimiento es una cosa que nace, crece, se desarrolla, incluso con el mismo roce humano. Con el mismo roce humano, porque si uno mismo que yo coja a Vicentico, ustedes mis hermanos aquel o otro, a que yo lo coja, hay un abrazo, un like, con el dedito para arriba, no es lo mismo. Bueno chicos, entonces inviten a la gente para que siga, primero asistiendo al teatro, que es como estar en una realidad superior a la 3D, porque tienes ahí a los actores y puedes tomarte una foto, disfrutar, incluso hasta la improvisación que han hecho esta noche, fuera del libro esto. Todos los días, todos los días, es que acá me sale con cada uno. Es que tenemos que ser, más que todo, tenemos que darle al diario, al diario. Nunca, nunca nos ha salido una presentación como estaba mi líder, solo la primera, porque después ya le cogimos cancha y siempre la actualizamos. Hasta nos vamos hasta afuera del guión, que a veces nos metemos y decimos, oye aguanta. Y la actualizamos, y la actualizamos. Y seguimos, volvemos otra vez a correr. Y parece que acá el amigo se inspira, ¿no? Entonces, como decir, pues... También le da, también le da. Exacto. Le gusta que le bailen el reggaetón, eso tiene que ver, a ver, le encanta que le bailen el reggaetón, el marroneo, el sandunqueo y el toqueteo. Bueno, entonces tienen que invitar a la gente para que venga a ver Multimedio, aquí en Machala. Y, ¿dónde más se presentan a nivel nacional? De una vez, porque imagino... ¿Dónde lo llamen? ¿Dónde lo llamen? Velorio, despedida de Montero, despedida de Dueno, lo que le aparezca. ¿Algún número telefónico para que se contacten? Bueno, pueden contactarnos a... Bueno, yo estuve... ¿Dónde lo llamó? 0984-2612-26. Giovanni González a la orden, con el grupo 3HD. Integrantes Vicente Romero, Alexis Ceballos, Giovanni González. Nuestro productor Raúl Villena. No, Raúl, guión bajo. Señores, están cordialmente invitados a esta gran obra para reír, para reflexionar, para pensar y seguir viviendo la vida en paz, sin meternos en la vida de los demás. Aquí en Vilatro, los esperamos mañana 8 de la noche. Vilatro, Vilatro. En el microteatro Vilatro, aquí en Machala, 8 de la noche y 10 de la noche. Mañana dos millones, ¿no? Y como siempre, como dijera Tarislaki, el teatro contribuye al mejoramiento humano. Muchas gracias. Bueno, gracias.